Este fin de semana es espectacular, lo que se preparó para cada uno de ustedes es maravilloso y solamente te voy a decir, date la oportunidad de visualizarte tú aquí, cuando estés viendo esos reconocimientos de los niveles que vas a ver este fin de semana, date la oportunidad de hacerlo, tú vas a oír que van a mencionar y que van a subir al escenario y van a decir el nombre de ellos, date tiempo de mentalmente decir el tuyo, date esa oportunidad, no pienses en salirte cada rato del salón a ver si ya llegó el otro y no ha venido, los ángeles de Dios se encargan en traerlos con bien, tú estás aquí, eres el que cuenta, así que que Dios me los bendiga con toda bendición, disfruta esta convención porque se ha preparado para ti. Familia, yo quiero hablarle específicamente a aquellas personas que hicieron un esfuerzo extraordinario para estar aquí, sabemos que hay gente que recién acaba de escuchar el plan quizá la última semana o quizá hay gente que tiene mucho tiempo viniendo a estos eventos y que se alegra con el éxito de otros, pero interiormente está pensando y yo cuando, este fin de semana puede ser totalmente la diferencia para ti y yo te pido que este fin de semana lo utilices como una herramienta de visualización y va a ser un ejercicio para ti de que tú puedas ver en tu corazón que lo que otra persona puede lograr, tú también lo puedes lograr, así es que bienvenidos a su convención. Y para ti que tú eres nuevo, vienes por primera vez a esta convención, vas a escuchar muchos gritos, mucha alegría y mucho regocijo, realmente es parte de lo que hacemos en este negocio, regocijarnos por el éxito de otros y yo quiero invitarte que este fin de semana rompas paradigmas porque realmente vamos, venimos con la actitud de crecer, yo muy seguido veo un cartoon o una imagen que dice hoy yo no quiero ser adulto, si, I don't want to be an adult, pero este fin de semana yo les digo a ustedes vamos a ser adultos conscientes porque vamos a crecer internamente y eso solamente se logra viniendo a este tipo de eventos, a cada uno de ustedes todos han hecho un esfuerzo maravilloso por lo cual los felicito y les digo todos los que estamos aquí no somos tan diferentes a ustedes simple y sencillamente pusimos la extra milla y el extra esfuerzo, pero todos aquí ustedes pueden un día estar en esta tarima como grandes líderes, así que deseen la oportunidad y se comienza este fin de semana tres días de gran aprendizaje, así que para mí es un honor estar aquí en Monterrey, en México, México querido realmente es un país maravilloso y queremos decirle que estamos con todos ustedes disfruten esta convención al máximo porque es su convención, ya estás aquí, así que disfrútalo no estés en el Facebook de la gente que no está aquí, aquí es la convención, disfrútalo, así que bienvenidos a todos amigos, bienvenidos a este fin de semana que yo sé que va a ser parte del cambio en muchos de ustedes para lograr lo que realmente está buscando en la vida, bienvenidos, este fin de semana va a ser de celebración va a ser de disfrutar, reconocer trabajo durante los últimos seis meses, pero más que todo preparar el terreno para el futuro que viene, tú estás aquí hoy en día yo te felicito por lo que has logrado, yo te felicito por lo que no lo has logrado, yo te felicito porque estás aquí y estás en la jugada y el futuro es por escribir en este momento hay mucha gente que van a tomar la decisión y van a lanzarse a la libertad económica tenemos la mejor oportunidad de negocio en el mundo, nuestra responsabilidad es compartir con todo el mundo la visión, la oportunidad que tenemos en la mano y que cualquier persona lo puede hacer